Hola amiguitos y amiguitas, buenas noches. Vamos a hacer de cuenta que hoy es domingo, domingo 29 de julio, ¿ok? Vamos a seguir con el mundialito matemático. Hoy toca el lugar 14, Suiza. Suiza está muy alto en el ranking de la FIFA, ¿no? Como para... México sí le hubiera ganado a Suiza, ¿no? ¿Cómo si no le ganamos a Suecia? Este... Entonces, este es el problema de Suiza para hoy. Es un problema, me parece, bastante más sencillo que muchos de los que hemos estado haciendo. Donde lo encontré dice que es de la ronda final del 2011 el problema 1. Dice que en una fiesta hay 2011 personas, cada una con un vaso de jugo de fruta, sentadas alrededor de una mesa circular. Una vez por segundo, chocan vasos obedeciendo las siguientes dos reglas. Nunca se cruzan al chocar vasos y en cualquier momento solo es posible chocar vasos con a lo más otra persona. ¿Cuántos segundos pasan al menos hasta que cada quien ha chocado, o aquí debería decir vasos, con todas las demás personas? Entonces, sí es un problema un poco más sencillo, ¿no? Entonces, cada una de estas 2011 personas necesita chocar el vaso con 2010 personas. Entonces, se necesitan al menos 2010 segundos. Pero como son 2011 personas, en el primer segundo hay al menos una persona que se queda sin chocar brazos con nadie. Y digo al menos una porque puedes hacer este acomodos espantosos que hagan pues que más de una se quede sin, sin cruzar, sin chocar con nadie, ¿no? Entonces, al menos una, este, no va a chocar el vaso en el primer segundo. A esa persona le van a hacer falta todavía 2010 segundos adicionales. Entonces, como ya pasó el primero, entonces son al menos 2011 segundos, ¿sí? Definitivamente no se puede con 2010. Vamos a ver entonces si se puede con 2011 porque al menos en cada ronda hay alguien que no puede chocar el vaso, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver es que pues sí, más o menos sí se puede, ¿no? Entonces, enumeras tus personas y, este, en cada segundo, este, tomas a la persona que tiene ese número y la ignoras. Entonces, esa persona no va a tocar nada. Este, unes las dos adyacentes y unes todas estas otras. Si se trata de un polígono regular de 2011 lados, estas de aquí son paralelas entre todas, ¿sí? Y entonces, el chiste es que en el segundo segundo, en el segundo segundo, ¿sí? ¿se lo dije bien? Este, vamos a hacer lo mismo. Este, la persona dos ahora es la que ignoras, uno y tres chocan vaso y entonces le haces así. Y así le seguimos. Este, en el segundo tres ignoras a la persona tres, entonces dos y cuatro chocan y entonces uno y cinco y así se siguen todos. ¿Sí? Son distintas, son mis líneas chocas. ¿Ok? Y entonces, este, hicimos dos cosas, este, dimos una cota, dijimos al menos 2011 segundos. Incluso si esa es la respuesta, el problema no está terminado. O sea, justificamos bastante bien porque no puede ser, de hecho, 2010. Entonces, al menos es 2011. Podría ser mayor. Pero, entonces, para asegurarnos que ya es 2011, tenemos que dar una manera en que de esto de hecho ocurra. Y entonces, este, fíjate que en cada segundo, para que estas líneas, pues realmente ocurran, este, cada quien está saludando a una persona diferente. Además, como todas son paralelas, pues nadie está cruzándose con nadie. ¿Sí? Y entonces, pues, sí, es un problema sencillo, ¿no? Listo. Este, luego no sé si, pues, la traducción o lo que yo entiendo por ronda final, pues no es ronda final. ¿Ok? Pero, vamos a hacer el de Japón. No ahorita. O sea, sí ahorita, pero no ahorita. Y ese está bastante más interesante. ¿Ok? Entonces, ya saben, patrio.com, diagonal ugesaurio. Si quieren ayudarme a pagar mis terapias, por ejemplo, que están carísimas, ahí es donde, ahí es cuando. Y nos vemos de rato.